En su más alta expresión, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, tuvimos claro cuál era el objetivo hacia el 2010. Delimitamos eso claramente. Y ahí no hubo ningún tipo de duda. Y hubo absoluta unidad de criterio en torno al apoyo a los candidatos en todo el país, tanto en el nivel congresional como en el nivel municipal. En eso había unificación de criterio. Partido con todo su liderazgo, encabezado por el presidente Fernández y los demás miembros del Comité Político, evidentemente de que también ustedes vinculan esto con la coalición que el PLD hizo. Porque el PLD tiene una coalición. Es que es una coalición. Una concertación. Entonces, esa coalición, ese bloque progresista, incluyendo al último integrante, en términos formales, el Partido Reformista Social Cristiano, todo esto, cuando usted lo pone en su justo contexto, se da cuenta de que estos tres aspectos, políticos y económicos, pues han determinado el triunfo del PLD. Muy buenos candidatos. Aquí no se impuso a nadie. Los candidatos no se impusieron. Incluso, en algunos casos, como fue por ejemplo el caso de Charlie Mariotti y el caso de Luis Serene, hubo compañeros que quisieron competir, se les permitió competir. Porque aquí no hubo imposición. Cuando te vas al lado contrario, a nuestros adversarios, una reserva de todas las candidaturas prácticamente, todo para un lado, porque en ese partido, hace días que se rompió la regla del equilibrio, hay más bien lo que hay es la dominación de un grupo que tiene que cargar con las consecuencias de esta derrota. Carlos, quiero pedir tu permiso, porque tenemos que hacer una pausa técnica, pero vamos a seguir en esos factores que explican la victoria del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos a la pausa. Quédese ahí que seguiremos conversando con Carlos Amarante Barret. Seguimos conversando con Carlos Amarante Barret, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y está analizando con nosotros las razones que explican el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones que acaban de terminar. Mencionabas un triunfo arrollador. No ha sido arrollador, por lo menos, creo yo, pero así lo ha percibido el Partido Revolucionario Dominicano, que se ha resentido, se resiente a admitir lo que ha visto este mapa morado, le ha puesto realmente en apuro, en aprietos grandes. Pero si vemos el mapa en su justa dimensión, incluimos no solamente lo senatorial, sino también a las diputaciones, y el Partido Revolucionario Dominicano ha salido con una importante cantidad de diputados. Y en el mapa municipal 75 diputados. Y en el mapa municipal anda también con una cantidad de casi 60 ayuntamientos. Tenemos un sistema bipartidista. Y claro, cuando tú aplicas la ley de la proporcionalidad, evidentemente de que las dos partes se reparten más o menos equitativamente. Método de junte. Exacto. El asunto de los diputados y de los regidores. Cuando se aplica este método para la asignación de los escaños, sobre todo de la Cámara de Diputados. Cuando tú ves el mapa senatorial, entonces aquello no es arrollador, fulminante. Por eso es el problema. Si el PRD hubiera tenido 5, es el punto blanco y no estuviera dando carpeta. Lo que sucede es que aquello es descorazonador, aquello le tumba la moral a cualquiera. Es lo que ha pasado en el PRD. Pero si te vas a los municipios, aunque el PRD obtuvo importantes victorias en municipios importantes. Casi la mitad de los municipios cabecera acá. Sí, ganaron varios. Ganaron ahí incluso en Moca, tu patria chica. Así es, así es. Y Santiago, y aquí... Salcedo. Sí, Salcedo. Dentro del gran Santo Domingo II. San Cristóbal. Sí, sí, porque en el terreno municipal se da otro tipo de correlación de fuerza. Aunque allí también predomina el Partido de la Liberación Dominicana, que de 68 pasó a tener 92. Sí, 92. Es decir, el PRD tuvo un crecimiento significativo. 24. Tiene alrededor de 140 juntas de distritos. Es decir, yo sigo insistiendo que es un triunfo arrollador. Es un triunfo demasiado importante. Pero no hay tal amenaza a la democracia, al sistema democrático del país. Bueno, porque ya eso es parte de... Que se ha querido manejar eso, ¿no? De la amenaza. Eso es parte de tratar de crear algún temor. Pero el Partido de la Liberación Dominicana se ha caracterizado por lo siguiente. Goza de un liderazgo sensato y responsable. La responsabilidad es una característica del liderazgo peledeísta. El galloloquismo no existe en el PLD. Y entonces, ¿qué puede esperar la sociedad dominicana de la mayoría congresional que tiene el PLD? Bueno, pienso que lo que vamos a obtener en estos seis años es más democracia. En vez de ver limitaciones a la democracia, lo que vamos a tener es más democracia. Profundizar con conquistas democráticas. Que ya varias de esas conquistas están establecidas en la reciente modificación constitucional que tuvimos este año, el año pasado. Este año, se proclamó este año. La proclamamos el 26 de enero. Entonces, a lo que vamos realmente es a un ejercicio responsable de esa mayoría. No creo, lo confieso. Algunos pueden anidar preocupaciones. Otros, incluso dentro del partido, podrían estar creándose falsas expectativas. Pero no creo que el liderazgo mayor del PLD, que lo encarna Leonel Fernández, vayan a hacer lo que hizo Hipólito en el año 2002. Es decir, después de un triunfo importante que tuvo Hipólito Mejía... En el 2000. En el 2002. En el 2002. Sí, sí, sí. 29 senadores. Sí. Le faltaban dos o tres votitos para completar una reforma constitucional. Dilapidaron poder. Yo no veo a Leonel haciendo actos espurios en el Congreso. Entonces, lo que veo más bien es un partido que no avasalla, que al contrario, mantiene sus puertas abiertas, tanto al Partido Revolucionario Dominicano como a la sociedad civil, para las grandes reformas que están pendientes en términos de legislación que se derivan de la modificación que se le ha hecho a la Constitución de la República. Por lo tanto, no creo que haya por qué preocuparse. Y si tenemos una mayoría tan abrumadora en el Congreso, los peledeístas, lo que tenemos que hacer es tener esa mayoría con humildad, sin avasallar a nadie, sin arrollar a nadie, porque realmente eso también implica el ejercicio de una gran responsabilidad. No dilapidar esta mayoría que hemos construido. Julio Baez esta mañana escribió un artículo. Excelente. Morir de éxito. Excelente. Ya lo leí. Gracias.